4 mujeres de la comuna de los sauces pertenecientes al programa Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar tuvieron su primera gira técnica internacional a la Patagonia Argentina en octubre. Visitaron Junín de los Andes, Río Mayeo, El Bolsón, San Martín de los Andes y Villa Langostura. El objetivo de este viaje fue contribuir al conocimiento e intercambio cultural de 80 mujeres emprendedoras participantes del programa en la región. Es por esto que el alcalde de los sauces, Gastón Mella, quiso recibir con un desayuno a las mujeres que por su esfuerzo y constancia fueron reconocidas y se les entregó la oportunidad de viajar. Bueno, divino un viaje soñado. También es mérito de uno por la constancia que tuvimos con los cursos y todo. Y se los recomiendo a todas las jefas de hogar que sean constantes si ellas se llegan a inscribir en el programa. Para poder llegar lejos. Las cuatro mujeres beneficiadas por el CERNAM y el municipio fue la señora Domitila Muñoz con su emprendimiento de tejido a telar mapuche, Joana Huenchecal del rubro corte, confección y reparación de ropas, Sandra Sangüesa, artesana en madera y bratería mapuche, y finalmente Amelia Herrera, perteneciente a la escuela de negocios. En la oportunidad de las mujeres quisieron agradecer al alcalde Gastón Mella por la preocupación y apoyo incondicional para que su viaje resultara próspero. Primeramente le doy gracias a Dios por este viaje, porque lo que fui a aprender igual es algo muy grato para nosotros, porque conocí nueva emprendedora, conocí todo lo que uno no sueña ver, porque ir a Argentina para mí es un sueño. Estoy feliz, contenta con la gira, fue algo grato, emocionante para mí, porque nunca había salido fuera del país, y aprendí a valorar mi Chile, mi pueblo, todo. Sentimos valoradas como mujeres, y que él nos haya prestado apoyo, nos haya prestado esta atención, y no sé, compartir con él es algo grato, bonito, y nos sentimos bien como jefa de hogar. Gracias.